Nos encontramos en la 21 y la 20, en horas de las 12.50 aproximadamente, este Ford Fiesta Bordeaux CGK 224, venía por la calle 20, y una moto, esto es una Yanela 90, venía por la 9 de julio, fue embestida, aparentemente el Fiesta en Viste la moto, el tripulante de la moto se encuentra hospitalizado, pero con algunos golpes solamente. Reiteramos, esto fue hoy lunes 6 de junio de 2016, a las 12.50 aproximadamente, aquí en la 9 de julio, y la 20 en la ciudad de Miramana. Está esperando la policía científica para hacer toda la planimetría del conjo de ese accidente. Gracias. 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 Gracias.